Tiene muchas voces en voz Tiene un misterio que llama En los últimos años de cursado, yo estaba trabajando en un proyecto de extensión Lo veníamos trabajando con el movimiento campesino En las distintas sedes hacíamos como una especie de complemento pedagógico A las escuelas campesinas del movimiento en las distintas zonas del territorio Entonces bueno, con eso ya tenía cierto contacto Íbamos trabajando junto con el movimiento Y ahí surgió la idea de pensar la tesis con ellos Ahí en esa época estaba muy en agenda el tema de la ley de bosques Y bueno, el movimiento campesino era un agente muy importante dentro de esa discusión Entonces me parecía interesante indagar un poco en esta cuestión ambiental En esta faceta ambiental del movimiento Ahí hablando, charlando con la gente del movimiento Ellos también me pidieron puntualmente que indaguen en torno a las cuestiones de la leña y el carbón Que son como un tema muy importante en la zona Esto es el norte de Córdoba, bien seco, bien árido Que la leña y el carbón son como sustentos muy muy importantes Bueno, entonces ahí comencé mi trabajo de campo Visitando a distintas familias, charlando con distintos pobladores de la zona Distintos, gente más productora, algunos carboneros, hacheros Y bueno, así fue tomando un poco la centralidad de la figura del monte Que es como un poco lo que engloba toda la temática en esta zona puntualmente Surgió la idea, dado que yo soy diseñador y dibujante Surgió la idea de algunas secuencias descriptivas, hacerlas en formato de historieta Para describir ciertas situaciones en el campo Que quizás con las palabras se puede, pero lleva otro impront Entonces inicialmente comencé retratando esas secuencias Con fines descriptivos Y a medida que iba avanzando veía que podía seguir Veía que daba lenguaje, me daba recursos para avanzar Con cuestiones más teóricas, con cuestiones, citar a otros autores, abordajes analíticos Entonces de pronto dijimos con mi directora, Bernarda Marconetto Dijimos, che, ¿y si probamos a hacerla entera en historieta? Bueno, fue medio así un delirio, pero a medida que fue tomando forma Vimos que era factible y que era viable que todos los aspectos de la investigación Estén presentes en ese lenguaje, el cómic como lenguaje Justo estaba mirando una de las imágenes donde está explicado en una sola página Un concepto sumamente central y muy difícil en la antropología Que es el concepto de equívoco de un autor Que es bastante, que es muy profundo, que a veces es entreverado Y que es difícil de comprender Y la categoría de equívoco y de qué se trata la antropología Está expresada en un cuadro Y eso me parece que es maravilloso Sobre todo en estos tiempos en los que nos cuesta a veces explicar Qué hacemos, para qué y esas cuestiones Y creo que es invalorable eso El poder realmente es una herramienta con la que podés comunicar De una manera sencilla, accesible Cualquiera que no tiene por qué tener formación en la antropología ¿Qué hacés? Y algunos conceptos muy centrales Que son teóricos, que son políticos, que son bien potentes Importante por el contenido del trabajo en sí mismo Digo, porque tiene que ver para nosotros Con una problemática que ya en la facultad Con el premio Euricó a Ramón Agustamante Digo, hay un trabajo con el movimiento campesino Con la problemática particular de las comunidades campesinas Por otro lado, el formato de la tesis Al ser un formato de cómic Es un formato que se sale de los formatos académicos habituales Y nosotros en ese punto creemos que Si bien se sale, respeta criterios académicos Da cuenta de un trabajo etnográfico Da cuenta de un trabajo de campo Da cuenta de un trabajo importante para la antropología Pero que además tiene un formato diferente Y es interesante también, digamos, generar este tipo de registro Y este tipo de forma de comunicación De la producción de conocimiento en las humanidades Que tiene un contacto muy directo con la comunidad Que supone también un hecho artístico Un hecho cultural y un hecho político En ese punto, digo, el área de cultura De la Secretaría de Extensión Junto con el Departamento de Antropología Bueno, toman esta tesis como una intervención Que tiene que ver con lo político Con lo cultural y con lo académico Y también con un formato Que se sale de los formatos tradicionales Y eso está muy bueno, digamos, muy hay que estimular Tenemos un proyecto del área de cultura Que tiene que ver con lo que está especificado En el reglamento de la Secretaría de Extensión Que es convertir a este lugar Digamos, a la planta baja del pabellón residencial En un espacio permanente de muestras Pero no con la idea de competir Con los espacios que hay para muestras artísticas Sino para mostrar una clase particular de productos Que son productos que tienen que ver con el cruce Entre la investigación en ciencias sociales y humanas Y lenguajes artísticos Además, digamos, justamente el criterio extensionista Que esta facultad siempre ha impulsado Es el criterio de la extensión como diálogo de saberes Con sectores también no universitarios Y entonces este trabajo de Iván Sigarán Reúne las dos características Es decir, articula el lenguaje académico Con el lenguaje artístico de la historieta Y a su vez los saberes académicos Con los saberes campesinos De las familias con las que Iván trabajó Así que era, digamos, el producto que él logró Era ideal para iniciar este ciclo de muestras Que esperamos que sea la primera de muchas más La tesis, la verdad que hizo mucho ruido Que fue muy lindo la recepción Vi que por un montón de lados Tanto en el campo académico Como en el campo de la historieta Fue algo que tuvo mucho impacto Y eso era algo que estaba, de alguna forma Estaba queriendo aparecer Y creo que es un puente muy interesante Creo que la historieta Más en la era actual que vivimos Que está muy primado por la imagen Creo que es un lenguaje que habilita Un montón de cosas Brinda un montón de recursos Para llegar a otros públicos Para hacer conocer ciertas temáticas A otros lectores que quizás No van a leer una tesis académica Y bueno, sobre todo eso Creo que eso es una gran potencialidad Del lenguaje Y a la vez tiene, bueno A nivel metodológico Implicancias muy distintas Es muy distinto lo que se genera A nivel de la descripción Del trabajo de campo Hay otra construcción del objeto de estudio ¿Por qué? Porque las personas están presentes El investigador, en este caso yo Estoy presente Soy un personaje más Entonces el conocimiento No es algo que aparece Los autores que se citan también Figuran como personas Entonces el conocimiento Es algo que se ve Cómo se va construyendo Y no es algo que está en el aire Entonces eso me parece Que es muy interesante del lenguaje Bueno, creo que tiene Sí, tiene muchas potencialidades Y algunas limitaciones también Respecto a otros lenguajes obviamente Pero por lo pronto Creo que es un antecedente muy interesante Y un camino que tiene mucho por ofrecer Y por explorar Insisto mucho en las categorías No estancas En que son ficticias En que las categorías En realidad son arbitrarias Y muchos de nuestros estudiantes Antropología, letra, filosofía Lo que sea No solo van a ser antropólogos O filósofos O historiadores Sino que a veces son otra cosa En este caso dibujantes Pero puede ser músicos Pueden ser muchas otras cosas Entonces esta cosa de ¿Por qué escindirlos a ellos? Si nos pasamos enseñándoles Es que esas categorías estancas En realidad son ficticias Y cuando uno abre la puerta A que salten eso Y que ellos sean una sola cosa ¿No? Antropólogo y dibujante Antropólogo y otra cosa Creo que salen unos productos ahí Inimaginables ¿No? En los que uno como director Aporta un poquito En los contenidos O en las discusiones que tenés Pero Das alas Y me parece que sí Y que seguramente Hay muchísima gente Con mucho potencial En la facultad Y en otras facultades Que sí se animan A saltar esa barrera De yo soy Antropólogo Y otra cosa Sino Andar Abre a otras posibilidades De pensar En trabajos finales de grado Que tengan otras formas De comunicación Otras formas de expresión Y sí Claro que abre la puerta No sabemos Digamos En la facultad Creo que tenemos que estimular También Este año estuvimos discutiendo El tema de De los derechos lingüísticos Y en ese marco Discutíamos la cuestión Del lenguaje académico ¿No? De los formatos Del lenguaje académico De las formas de publicación Del vínculo que se tiene Con el mercado Bueno Me parece que este es un formato Que Que Irrumpe Con una forma Original Creativa Pero que tiene un valor En la comunidad Un valor social Que es muy importante De las formas de proceso Y en la comunidad Que no se mezclan Que no se le hagan No se le hagan En la comunidad Gracias por ver el video.